Ustedes verán, ese señor no tuvo infancia. Se va a tirar acá en el... Bueno, como verán, señores y señoras, acá viene la criatura que no tuvo infancia. Es lo que me pasó porque quería hacerme el chiquilín. Me tocó un parche y medicamento. Informa el nuevo caso de COVID en Buenos Aires, contagiado por Mica Besona. ¿Mica Besona era la chica que salía conmigo? No, lee bien, lee. Pato Carlos. Sí. No sé quiénes. Rosamel Fierro Delgado. Larry Capija, no sé. Débora Meltroso. Elber Gadura. Analízame el choto, leyendo tu hoyo, la zorrita. No, no, no entiendo nada. Buenos días. Buenos días. ¿Hace mucho que está esperando? Sí, ya tengo raíz en los pies, tanto de pera acá. No me digas. ¿Sí? Queda plantado acá. Me pare con un arbolito, siempre verde. ¿Desde qué hora está? Y de las siete y media. ¿Cómo viene? ¿Viene muy lerdo? Más lerdo que la tórtuga manual, y está haciendo como unión. Está full, entonces. Imagínate, siete y media, cálculale. Teatro griego, allá, mira dónde estoy. Y cálculo... Falta un montonazo. A las cinco me voy. A las cinco, más o menos, eso le calcula. ¿Va a almorzar acá? Sí, yo me comí una uña, mira. Dale, que me cago quemando. Bueno, la cámara quería... ¡Y sacame fotos! ¡Qué pelotuda que sos! Ay, no. Encima que ya estamos en pandemia, Navidad tiene que caer martes 13. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo en serio? ¿Eh? ¿En serio cae martes 13? Sí, yo estoy. No te puedo creer, mamá. Navidad cae martes 13. ¿Cómo cae martes 13? ¿Lo van a filmar? Vamos, Nano. Muy bien, Nano, dale. ¡Ay, qué choto que eso! El único árbol que hay te lo venía a tragar. Pero hay que ser pelotudo también. ¿Eso se escucha? Sí, se escucha muy mal, Mateo. Disculpe, profe. No importa, lo que era, mamá. ¿Vos se escucha bien? Sí, profe. Está saturando todo, Mateo. Ojo con... Ahí te puse... Tratá de no hablar, de escuchar, de escribir. Sí, profe, discúlpe. No hables, ¿sí? Muy qué. Muy grande. Muy grande. Así, como la pina. Hola, ¿qué tal? Le hago una consulta, la calle Santa Fe? Tienes que tomarlo con el mío, ¿no? Sí. El 168 te deja Santa Fe. ¡Eh, vos empuja! Empuja a tu vieja. El 168 te deja Santa Fe. ¿Aquel? Ahí tenés. Por fin, ahí tenés. Tomás, te puedo decir que no te compro nada, te da este solete. ¿Vos más como la atiendes? Después dice, ahí, mira, mira. Uy, no puede ser tan pelotudo. No puede ser tan... ¿Qué vas a hacer? No lo toques. No lo toques. No me toques. Sí, firmame, firmame. Rín, Rín, déjalo que te las me dices. Rín, déjalo que te las me dices. ¡Gracias! ¡Qué pelota la de Fernández! ¡Le saca la tapa! ¡Le va a colocar un poco de leche! ¡Le coloca la leche! ¡Le coloca la leche un poquito nada más para poder sacar los grumos! ¡La agarra, la agarra, la agarra! ¡Le está sacando los grumos! ¡Qué muñeca tenés, Bianca! ¡Qué muñeca tenés, Bianca! ¡No lo puedo creer, Bianca! ¡Y le coloca la leche completa! ¡Le coloca la leche completa! ¡Y sigue colocando la leche! ¡Y sigue mezclando! ¡Se está haciendo una chacolatada espectacular, Bianca! ¡Y le sigue colocando la leche! ¡Y estamos contentos, Bianca! ¡Mira lo que es la chacolatada, Bianca! ¡Y la agarra y la va a tomar! ¡Y la agarra y la va a tomar! ¡Y la agarra y la va a tomar! ¡Y la tomó! ¡La tomó todo! ¡La tomó la leche chacolatada, Bianca! ¡Gracias, vieja, por hacerme argentino y el papá de esta nena, Bianca! ¡Bianca, te quiero mucho! Decime que tu papá es rata sin decirme que tu papá es rata. Voy yo primero. Coca-Cola fruta fiel compro. Fruta fiel. 32 pesos la botella de 3 litros. Julián, prefiero poner la vacuna rusa antes que tomar eso. ¡Gracias, boludo! ¿Tú estás de línea? ¡No! 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 nueva canción. La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. La hormiguita se perdió, se perdió, sos un culiado. Sale el pedo. ¿Qué está pasando? ¿Vieron la bomba esa que explotó? ¿Qué está pasando en Líbano, no? Mamá. Bueno, vamos a jugar.